Bienvenidos todos y todas a la edición especial de este 17 de octubre de 1919 de nuestro telediario. Como saben, hoy Madrid estrena Metro y se suma así a otras importantes capitales de Europa y América que han adoptado este medio de transporte desde hace años. Conectamos ya mismo con nuestra compañera Lourdes Luján en la glorieta de Cuatro Caminos. Hola Marisa, como pueden ver la glorieta está desde primeras horas llena de vecinos de la villa esperando ansiosos la llegada del rey don Alfonso de Borbón. Ahora mismo don Alfonso está posando para la tradicional fotografía de familia y dentro de unos instantes a las cuatro menos cuarto más o menos está previsto que el tren se ponga en marcha. Te dejo ahora porque voy a subir al segundo vagón el de la prensa que no quiero perderme el viaje así que hasta luego. Esta estación es clave en cuanto al método constructivo ya que en ella confluyen los dos sistemas que se utilizaron. Por un lado el método a zanja abierta desde Cuatro Caminos hasta Bilbao y por otro lado el método belga por medio de pozos. En el proyecto original se le dio el nombre de Red de San Luis porque en este punto se celebra desde el siglo XVII un pequeño y popular mercado de abastos en el que el pan, las frutas y los pescados son protegidos por unas redes según algunos para evitar robos. Hola Marisa, aquí me tienes un poco agitado después de subir por las escaleras del templete que están abarrotadas de curiosos. Ya sabes que aún no están instalados los ascensores. Lo dicho compatriotas desde los tiempos ya legendarios del tan diestro cuanto animoso chiclanero no se había visto en los madriles cosa igual.